Revista de revistas, el Semanario de la Vida Nacional, es uno de los acervos históricos y periodísticos más destacados del siglo XX en nuestro país. La belleza de sus diseños, la autoría de sus contenidos y haber nacido durante la gestación del movimiento revolucionario mexicano lo convierten sin duda en evidencia imprescindible de la memoria nacional, al ser sus páginas, testimonio de la evolución del periodismo en México. Por ello, desde hace varios meses, Grupo Imagen Multimedia se enfoca en la labor de preservar y difundir el valioso acervo de revista de revistas, fundado en enero de 1910 por el abogado y periodista jalisciense Luis Manuel Rojas y que hoy, a punto de cumplir su 110 aniversario, atraviesa por un momento fundamental, la digitalización de cada uno de los ejemplares originales que conforman la colección. Grupo Imagen no solo se ocupó de preservar los ejemplares físicos y el contenido digital de la publicación. También instaló una sala de consulta dedicada a revista de revistas en las instalaciones del periódico Excelsior, centro documental visitado por la presidenta del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, quien estuvo acompañada por el director general de Grupo Empresarial Ángeles, licenciado Olegario Vázquez Aldir, así como por Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excelsior. Con detenimiento e interés, la también esposa del presidente de la República consultó y disfrutó la revisión de algunos de los ejemplares físicos más antiguos del semanario, del que se confesó lectora, admiradora y regresar a él como fuente de consulta para desarrollar reseñas históricas de personajes sobresalientes de la literatura o la política. Con guantes de nitrilo colocados en sus manos para la debida protección de los documentos históricos, hizo un reconocimiento a la publicación del semanario, por ser el más destacado del México de la primera mitad del siglo XX. Muchas felicidades, qué orgullo, qué gusto y además un guapo bonito. Esa es la miscelánea más importante. En respuesta a las palabras y consideraciones de Beatriz Gutiérrez, el licenciado Olegario Vázquez Aldir agradeció al escritora su empeño por motivar a redescubrir la gran herencia cultural y periodística de la que Grupo Imagen Multimedia es depositaria. Muchas gracias, de verdad. A ustedes, de verdad. Han de saber todos que no ha sido un gran trabajo. Una impulsora. ¿Cómo te estuvo molestando, verdad? No, después de eso le digo que no quede... Cada vez que te viene... Beatriz, insiste así, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, no lo dejes, no lo dejes, yo te ayudo. Así que muchas gracias por la iniciativa y por la ayuda. Y gracias también a ustedes por andar de cómplices porque pues también podrían no hacerlo, ¿no? No. Es una iniciativa privada y... Es un pecado. Es un pecado. Eso es. También el licenciado Vázquez Aldir refrendó la intención de colaborar en el proyecto de la Coordinación General de Memoria Histórica y Cultural de México, la cual, mediante una plataforma digital, divulgará los archivos históricos más representativos en el país, como los relativos a la Revolución Mexicana y a la aportación que desde la cobertura periodística de revista de revistas y Excelsior se generó desde entonces. Durante el recorrido por las instalaciones de esta casa editorial que abarcó la hemeroteca de más de 102 años de historia y el Museo del Periódico, Gutiérrez Müller constató el empeño que en los últimos años se han invertido en el cuidado de los archivos históricos que resguarda la esquina de la información. Luego de recordar una visita a este lugar cuando era estudiante, expresó su satisfacción por la forma en que este medio de comunicación resguarda los acervos físicos y digitales de cada una de las publicaciones emanadas del Periódico de la Vida Nacional, desde su fundación y hasta nuestros días. El acervo archivístico de Excelsior comprende 7.000 tomos en hemeroteca, 1.500 latas de microfilm, 20 millones de fotografías y un museo con mil piezas en su interior. El reconocimiento a este trabajo mereció incluso la sincera felicitación del presidente de la República. Qué buen trabajo el del Excelsior, la recuperación de la colección de revistas de revistas. Para Grupo Imagen, Isabel González. Gracias. 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 Gracias.